Liliana, buenos días. Adelante, ¿cuál es tu informe? Buenos días, efectivamente, y es que a raíz de toda esta situación sabemos que la Policía Nacional Civil y el Ejército se han desplegado en diferentes puntos del país para poder ir tras esos delincuentes que podrían haber generado esta ola de violencia durante el fin de semana. Y precisamente es por eso que se han realizado diferentes operativos en el país. Incluso el presidente de la República mencionaba que ya son cerca de 600 personas las que han sido capturadas en dos días, decía, a raíz de este régimen de excepción que también ha llevado a que se estén interviniendo puntos específicos donde ya se tenía identificado a estos grupos delincuenciales. Y uno de ellos, justamente lo que estamos observando es en el distrito Italia, donde se mantiene esta fuerte presencia militar. Incluso hay un control preventivo que todas las personas tienen que pasar por él y someterse a esta revisión de documentos, también del vehículo. Y esto es para ver y descartar que se esté portando algún tipo de ilícito. Y precisamente ahí podemos observar parte de las revisiones que se hacen a raíz de esta situación. Sobre todo porque ya en algunas oportunidades de esta forma es que las autoridades han logrado identificar a sujetos portando armas de fuego y otro tipo de ilícitos. Así que de manera preventiva se está llevando este control en este punto del distrito Italia. Y asimismo esto se repite en otras zonas del país donde las autoridades pues mantienen esa exhaustiva búsqueda contra los delincuentes. Y como ya dijeron, esta es una guerra con las pandillas y no van a darle tregua para seguir cometiendo estos homicidios en el país. Las personas que residen en esa zona del distrito Italia pues han mencionado y han dado su opinión al respecto de que se mantenga este control en la zona. Vamos a escuchar parte de las declaraciones. A cierto punto son necesarios porque la persona que no debe ni teme nada pues no se va a poner en contra. Y la verdad que es por la misma seguridad de los que trabajamos y las personas que necesitamos salir día a día a trabajar. ¿Lo ven con los ojos como ciudadanos? Sí, sí, yo no tengo ningún inconveniente en que me registre. La verdad está bien en cuanto a seguridad. Lo único sí que se entiende verdad que el régimen de excepción anula ciertos derechos. Pero creo que deberían de ser un poquito más accesibles en cuanto a las personas que trabajamos. Que si nosotros pues tenemos la necesidad de salir de la colonia es justamente por eso, no es por algo más. Entonces, al menos eso puede ser un poquito más accesible. ¿Del contrario está bien? Del contrario sí está bien, pues es más seguridad para todos. Es bien difícil la situación ahorita. Pero los retenes que están son muy buenísimos, ¿verdad? Porque nos ayuda a tener más seguridad. ¿Cómo ve usted la situación que mañana no va a poder salir? Ahí sí es difícil porque tendría que despertar ahorita al jefe y comunicarle eso. ¿Pero esa es una medida para la seguridad? Sí, correcto. ¿Cómo lo ve usted? Excelente. Bueno, ahí teníamos parte de la opinión de la población respecto a este control preventivo que mantienen las autoridades precisamente a raíz de esta situación. Pero eso no ha sido las únicas acciones que han estado realizando porque también, como ya anteriormente ustedes lo mencionaban, también elementos del CAMP se han sumado a esta intervención que hacen las autoridades. Entonces, esas acciones preventivas y también, pues vamos a compartirles esas imágenes porque ellos se desplazaron hasta la zona de la colonia Estalón donde se estuvieron haciendo, pues, algunas revisiones de estos establecimientos. Y también, pues, se les solicitaba que hasta las dos de la madrugada, pues, puedan permanecer abiertos. Y de lo contrario, pues, ya debe hacerse el cierre respectivo, eso por seguridad de la población también y porque esto se va a mantener de una manera regular. Es decir, frecuentemente se van a estar, pues, realizando en diferentes puntos, no solo de la capital, sino también sabemos que otras municipalidades han tomado también este tipo de acciones. Incluso, vamos a escuchar parte del ambiente de cuando, pues, esos dueños o encargados de los establecimientos, pues, eran, pues, solicitados por las autoridades para, pues, darles este tipo de indicaciones. Están en este tipo de incongruencia, pues, ya necesitamos que a las dos de la calle el punto debe estar completamente cerrado. No queremos tener ya gente ni que esté saliendo ni que van de aquí, ambulando en la calle. ¿Vos en punto? Ya, ¿pasó? Entonces, la disposición a nivel del Estado. Entonces, necesitamos que nos colaboren en ese sentido para evitar inconvenientes. No soy tan amable, me prestas los documentos, pero eso es fuerte.